Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Esta semana el estado de Guanajuato cierra con un reporte de 233 nuevos contagios de coronavirus, por lo que ya rebasó los 138.035 casos acumulados. Estos nuevos contagios predominan en León, que registró 124 nuevos pacientes, seguido de Celaya con 31, le sigue Salamanca con 19 y Guanajuato Capital con 13. Del total de casos acumulados se reportan 124.410 pacientes ya recuperados y 830 en investigación para conocer si dan o no positivo al virus. Mientras que las defunciones registradas en las últimas horas fueron tres. Las víctimas eran originarias de Abasolo, Jerecora y San Felipe. La Fiscalía General del Estado encontró dos cuerpos sin vida al interior de la casa de seguridad, en donde una mujer logró escapar tras ser secuestrada en la capital del estado. Fue la madrugada del jueves cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre el llamado de auxilio que hacía una mujer por el parque de Civitas entre la calle Balcón de la Bufa y Balcón de la Quinta. Al atender el reporte, los policías municipales encontraron a la joven quien refirió que había estado privada de su libertad en dicho inmueble, misma que presentaba visibles huellas de violencia. En el parque que envía la Fiscalía señala que tras tener conocimiento de los hechos se iniciaron con las investigaciones correspondientes y se solicitó a un juez una orden de cateo. Una vez obtenida alrededor de las seis de la tarde del mismo jueves, los agentes ministeriales procedieron a realizar la revisión al interior del inmueble de la que resultó la localización de los cuerpos sin vida de dos hombres. Se informó que a los restos se les está practicando estudios forenses correspondientes para determinar las causas de la muerte y las identidades. La Fiscalía señaló que se encuentra integrando la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Este domingo se llevará a cabo la primera consulta popular en la que los guanajuatenses, así como el resto de ciudadanos, decidirá si se debe o no enjuiciar a expresidentes de la República. Se trata de un ejercicio promovido por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este domingo, desde las ocho de la mañana, los ciudadanos podrán acudir a las mesas receptoras para contestar la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? Estos actores políticos a los que se refiere la consulta son los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta consulta, al igual que el pasado ejercicio electoral, será llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral. En el caso de Guanajuato, se instalarán 2.804 mesas de recepción de consulta. Al igual que en las votaciones, aunque este ejercicio no es de votación, el ciudadano debe acudir con su identificación oficial. A través de la página oficial ubicatumesa.ine.mx, se puede ubicar la mesa donde se puede acudir en cada uno de los municipios. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!